Bienvenidos a Telenite en este jueves en el que vamos a repasar la actualidad de Elche y su entorno. Los socialistas y populares presentarán dos mociones por separado en el Pleno del lunes, una en apoyo a los agricultores y otra para que venga el AVE pronto a nuestra ciudad, después de que el PP haya rechazado la propuesta del PSOE de convertir ambas mociones en una declaración institucional ya que coincidían. A falta de dos semanas para el Día Internacional de la Mujer comienza a presentarse las actividades que se van a centrar en colegios e institutos para prevenir la violencia de género. A la fiesta municipal de la Plaza de Baix de este sábado se sumarán los pasacalles en las zonas comerciales como el sector quinto por el carnaval. Y sin perder tiempo, la Junta Mayor ha presentado las actividades que vendrán a partir del miércoles de ceniza con la cuaresma. Y en los deportes, el entrenador del Elche ha afirmado que solo hablará de su renovación cuando acabe la Liga. Pero ha dejado claro que está muy feliz en el Elche. Jonatas y a Jarad Nerife y Víctor Rodríguez no. Hoy es 20 de febrero y después de estos días con cielos cubiertos e incluso lluvia, hoy ha lucido el sol y las temperaturas se han normalizado. De nuevo hemos tenido una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, viento flojo de componente marítima que ha intentado frenar el ascenso a las temperaturas, pero hemos alcanzado valores en pedanías de interior que han rondado los 18 grados. Más información meteorológica después del Telenit. Vamos a hablar de agricultura porque nuestros regantes están esperando el agua del trasvase. Todavía no se ha reunido la comisión de explotación que tiene que decidir el caudal, que en este mes se mandará hasta el Levante. Mientras tanto, el alcalde ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica que sea sensible con la situación crítica que vive la agricultura en nuestra zona. Según Carlos González, es el momento de que se autorice ese trasvase pendiente para que pueda desarrollar su actividad ya que hay reservas suficientes en la cabecera del Tajo. Ya ha rechazado la posibilidad de aumentar el caudal ecológico porque, ha dicho, limitaría seriamente las posibilidades de Elche y de toda la provincia. En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Casa de la Dona y la Concejalía de Igualdad han preparado una serie de actividades para el fomento de la igualdad de género. Orientó todo ello a formar y a educar a los más jóvenes desde el colegio. Nos lo cuenta Iziar Martínez. Elche se vuelca con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. De hecho, hay convocadas actividades durante todo el mes y todas ellas, la mayoría, enfocadas en la educación, en actividades y talleres en los centros escolares y también en los institutos. Según el Edil de Igualdad y Bienestar Social Mariano Valera, son actividades que se hacen durante todo el año pero que todavía más se concentra en un mes como es marzo. Por poner algunos de los ejemplos, tanto en el Cayetano Sempere como en el NID del Alba, entre otros institutos, se celebrarán talleres de empoderamiento de la mujer. Todas estas actividades, como bien he dicho, vienen desarrollándose. Es verdad que ahora las tenemos concentradas para el mes de marzo, por el Día 8, Día Internacional de la Mujer, pero venimos desarrollando todo este trabajo desde Casa de la Dona, desde Concejalía de Igualdad, en nuestro compromiso por la prevención en la violencia de género y la sensibilización en materia de igualdad. Y sobre todo, como bien he dicho, porque no vamos a dar ni un paso atrás. Desde Compromís, animan a la ciudadanía a acudir a todas las actividades que se organizen por el Día de la Mujer y no solamente el día 8 de marzo, porque dicen que hay que reivindicar todo lo que queda para lograr la igualdad real. Además, el Grupo Municipal de Compromís presentará una moción en el Pleno para renovar el compromiso del Ayuntamiento en la lucha feminista y la incorporación de la perspectiva de género a las inversiones e iniciativas municipales. Precisamente el poder de las mujeres en el mundo empresarial será el tema de actualidad de esta noche del programa El Análisis de Teleelch, que se emite a las 10 y cuarto y está dirigido por Daniel González. Se hablará del emprendimiento femenino, las dificultades para crear una empresa, el techo de cristal o los sectores con mayor índice de mujeres empresarias. Como invitadas estará Mercedes Sala, Julia María de Ruz, María Ángeles Bordón y Esther Martínez, todas ellas empresarias. El análisis se emite esta noche a las 10 y cuarto y está dirigido por Daniel González. Volvemos a hablar del Pleno. Hace un momento les contábamos cuáles van a ser las mociones de compromiso y es que a lo largo de la semana hemos ido conociendo las distintas propuestas de los grupos municipales. Nos ha llamado la atención que tanto el PSOE como el PP van a llevar a la sesión del lunes una moción para apoyar a los agricultores y otra para reivindicar la llegada de la alta velocidad. Dos mociones de dos partidos distintos que tienen los mismos temas y argumentos. Es por eso que hoy el PSOE ha propuesto al PP tirar esas mociones, porque las llevan los dos iguales, y hacerlas como moción institucional, es decir, elevarlas para que todos los grupos lo puedan firmar. En el próximo Pleno del lunes, el Partido Popular presentará una moción para exigir la llegada del AVE, mientras que el PSOE una declaración institucional para lo mismo. Por otro lado, el PSOE presentará una moción en apoyo a los agricultores, mientras que el PP una declaración institucional con el mismo objetivo. Con todo ello, desde el PSOE han propuesto tumbar más mociones y apoyar en bloque las declaraciones institucionales. El mensaje que le lanzamos al PP es qué tal si profundizamos, si ponemos de manifiesto que estamos de acuerdo en el fondo y el PSOE deja de lado su moción, el PP deja de lado su moción del AVE y aprobamos conjuntamente todas las declaraciones institucionales. Yo creo que sería de sentido común y estoy convencido de que la ciudadanía lo aceptaría, lo vería bien y vería que es lo normal. De cara a los plenos, podamos trasladar la imagen de trabajo, de preocupación por los temas importantes de la ciudad y desde luego que hay una corporación municipal que sabe entenderse. Aunque Diez haya atendido la mano al PP para sumar fuerzas en el pleno del próximo lunes, ha reprochado que el PP les acuse de pasar el rodillo. Ha justificado que el equipo de gobierno ha atendido al 90% de las peticiones de documentos por parte de la oposición. Los datos ponen de manifiesto que no hay tal rodillo y que se está pudiendo trabajar por parte de todos los grupos políticos durante este mandato con total normalidad. En primer lugar, queremos manifestar que el 90% de los escritos presentados por la oposición han sido contestados. Y son contestados porque cada día se presentan nuevos y en la medida que se puede se contestan. Pero que el 90% están totalmente contestados. Y por otro lado, las propuestas de la oposición son estudiadas, son aceptadas y son bien recibidas. Y me gustaría manifestar que el 60% de las mociones presentadas por el grupo municipal del Partido Popular han sido aprobadas por el pleno. Bueno, pues desde el PP ya han contestado a esa propuesta de los recelistas de tumbar las mociones y elevarlas a categoría institucional. Los populares no han recogido el guante porque defienden que las mociones y las declaraciones institucionales no tienen la misma repercusión y que ambas pueden ser compatibles y complementarias. Nosotros lo que hemos trasladado es que es perfectamente compatible, ¿no? Nosotros realizamos una moción o planteamos una moción para… son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es una declaración institucional que cabe, ¿no?, perfectamente, pero que no queda más que en una declaración de intenciones. Lo que pretende el Partido Popular es pasar a la acción, realizar una reunión conjunta de trabajo en la que se pueda sumar incluso ciudadanos, ¿no? Que también había planteado poder unirse a esa reunión para reivindicar cosas, ¿no?, y materializar que no quede solo en una declaración de intenciones que se da cuenta en el pleno pero después no tiene mayor recorrido, ¿no? Queremos pasar a la acción, querer pedirle responsabilidades a nuestros representantes, ¿no?, en las instituciones en Madrid, en las Cortes Generales. Bueno, sea como sea, lo descubriremos el próximo lunes en el pleno y se lo contaremos aquí en Telenid. Y ya solamente falta conocer las mociones de dos grupos, bueno, de un grupo, el de Vox, y el del concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, quien esta mañana ha presentado en rueda de prensa la moción, la única, que puede presentar en la sesión del lunes. Será para fomentar el juego limpio y los comportamientos positivos en el deporte base. El edil no adscrito, Eduardo García Ontiveros presentará una moción en el pleno de febrero para solicitar al ayuntamiento diversas medidas para tratar de erradicar la violencia en el deporte base de la ciudad. Entre las propuestas ha destacado la realización de charlas informativas al inicio de temporada en escuelas y clubes sobre el respeto y los valores. Además de la formación a monitores y árbitros sobre el fomento del juego limpio y cómo actuar ante situaciones de violencia o la posibilidad de crear un premio a la afición y al club más respetuoso en valores deportivos. Nos encontramos, incluso sois vosotros mismos los medios de comunicación los que os hacéis eco de esta serie de circunstancias que, bueno, que a mí personalmente creo que perjudican directamente a la formación de los niños y de las niñas en el deporte. Y lo que hace es vulnerar de forma fragrante lo que son los valores deportivos y lo que son los valores que intenta inculcar el deporte en la gente joven. Según Ontiveros, el ayuntamiento debe favorecer la prevención de estas situaciones y fomentar el respeto y valores del deporte en deportistas, entrenadores y público. Por cierto, que el concejal no ha escrito, ha criticado la gestión del equipo de gobierno respecto al tema del restaurante del parque municipal. Recordarán que esta semana les mostrábamos aquí en Telenit esa verja que se ha colocado alrededor de las antiguas instalaciones para evitar más actos vandálicos. Eduardo García Ontiveros dice que falta confianza del sector privado en el ayuntamiento para poder confiar en esa licitación. Creo que es mucho más importante darle vida a lo que es el restaurante y el entorno del parque municipal para tener luego un buen feedback que pueda beneficiar a la ciudad de Elche y no siempre intentar sacar un beneficio. Yo creo que en este momento tendríamos que sentarnos y darle una vuelta de tuerca a esa situación respecto del restaurante del parque municipal. Y por otro lado, creo que hay un problema de falta de confianza por parte del sector privado respecto del ayuntamiento. Si nos encontramos que se saca licitación una y otra vez la gestión del restaurante del parque municipal y no se consigue ningún licitador, es porque hay una falta de confianza. Bueno, hablamos ahora precisamente del entorno de ese restaurante, hablamos de El Palmeral, porque vuelve a estar en boca de los grupos políticos. Si este miércoles el equipo de gobierno presentaba las propuestas para mejorar la salud e imagen de nuestro patrimonio de la humanidad, esta vez ha sido el PP el que preguntará, y en Valencia, en Les Costes Valencianes, a la consellera de Agricultura sobre la situación real del seguimiento de las plagas y también de los medios que se destinan para combatirlas. El Partido Popular se ha reunido con representantes de asociaciones agrarias debido a su preocupación por el estado actual del Palmeral y la presencia de las plagas. Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas preguntará a la consellera de Agricultura, Merilla Moyá, sobre la situación real del Palmeral de Elche. Por otra parte, solicitarán el número de palmeras trituradas desde junio de 2015, el presupuesto destinado por Consellería a las actuaciones en el Palmeral, además de un informe de seguimiento de las plagas y los medios materiales y económicos que se destinan para combatirlas. La situación preocupa y mucho a los agricultores, a los viveristas, y a todos los propietarios de Palmeras y a toda la ciudad de Elche, porque está en peligro nuestro patrimonio de la humanidad. Está en peligro una situación que día a día vemos que es muy preocupante. Nos preocupa y mucho que por parte de los equipos de izquierdas, los grupos parlamentarios de izquierdas, tanto de Compromís como del PSOE, que hasta el 2015 inundaban las Cortes Valencianas de propuestas, iniciativas y preguntas al Gobierno, desde entonces están mudos. Ya no hay una sola pregunta, no hay una sola interpelación, no hay una sola PNL, no hay nada de nada. El PP también ha denunciado la opacidad del equipo de Gobierno por la falta de respuestas sobre la situación de las plagas en el Palmeral, además de criticar la gestión y falta de trabajo de PSOE y Compromís respecto al Instituto Tecnológico de la Palmera. Y nos vamos ahora hasta la olla, porque el carril bici de esta pedanilla está completado. La Diputación ha habilitado unos 850 metros de tramo que facilita el acceso al polideportivo desde el núcleo urbano de la pedanilla. Según el diputado Juan de Dios Navarro, también se han instalado balizas de separación y se han saneado los márgenes. La pedanilla de la olla cuenta desde esta semana con un nuevo carril bici. Según Juan de Dios Navarro, diputado y concejal del PP, se ha llevado a cabo una remodelación integral del carril ciclista con su adecuación, la instalación de balizas de separación en los 850 metros, saneado de los márgenes del mismo y mejorado la señalización en dos paradas de autobús y en un paso elevado. Desde hoy, todos los vecinos de la pedanilla de la olla van a poder acceder de forma más segura y tranquila al polideportivo. Esa obra que se inició hace tres semanas por parte de la Diputación del carril bici se ha finalizado. Se han hecho más de 850 metros de carril bici y refuerzo del firme. Más de 100.000 euros de inversión por parte de la Diputación. Yo quiero agradecer a los técnicos y a la empresa el esfuerzo que han hecho y sobre todo en el tiempo récord que lo han hecho. Desde aquí animo a todos los vecinos de la pedanilla de la olla a que puedan disfrutar de esta infraestructura. Desde la Diputación es lo que queremos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Elche y de la pedanilla de la olla. La actuación está financiada por la Diputación por valor de 100.000 euros. ABC Artes Gráficas. Más de 30 años a la vanguardia en el sector, realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional, rápido y fiable para todo tipo de impresión, en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. Visita nuestras instalaciones en Polígono Industrial Carrús. ABC Artes Gráficas. De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca. Hola, soy Paco Gómez. De 1 y 20 a 2 te cuento cada día la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. Seguimos en Telenit. Se acerca el carnaval. Es este fin de semana porque el próximo martes será martes de carnaval. Y los comerciantes aprovechan la popularidad de estas fiestas para intentar incentivar las ventas. La Asociación de Comerciantes del Pla Sector V ha preparado junto con la Concejalía de Comercio un desfile con batucadas, pinchediscos, música y hasta patinadores. Según el presidente de esta asociación, Tomás Quiles, este pasacalles espera reunir a más de 7.000 personas en el barrio. Será este viernes, 21 a las 6 de la tarde, y saldrá el desfile desde el Polideportivo del Pla. Conseguimos reunir a cerca de 7.000 personas en nuestra zona comercial. Los comerciantes vamos a aportar muchísimos, muchísimos regalos y muchísimos servicios que se sortearán entre todos los participantes del carnaval. Conseguimos atraer muchísima gente a nuestra zona comercial y además meterlos en nuestros comercios para que vayan a recibir el regalo que les haya tocado en el sorteo y de esta forma poder ampliar nuestras ventas, poder seguir conociendo clientes. El carnaval será este fin de semana porque el miércoles comienza la cuaresma con el miércoles de ceniza. De hecho, hoy la Junta Mayor ha presentado el programa de actos de las cofradillas y hermandades para estos 40 días previos a la Semana Santa. Un programa que incluye varios conciertos, viacruces y misas, y destaca el pregón de la Junta Mayor el 28 de marzo. El próximo miércoles será miércoles de ceniza y comenzará la cuenta atrás para la Semana Santa. Durante esos 40 días, las distintas cofradillas y hermandades han organizado varios actos de preparación que están recogidos en un programa de mano que esta mañana se ha presentado en el Corte Inglés. Actos de culto, de vía crucis, traslados, conciertos, tertámenes, pregones, que configuran una muy importante oferta de actos que van a llenar de vida y actividad nuestra ciudad durante estos 40 días. El presidente de la Junta Mayor ha destacado los actos organizados de forma conjunta como es el Certamen de Bandas el sábado 21 de marzo y el pregón el sábado 28 a cargo del profesor Álvaro Antón. Y repasando este programa podrán ver cualquier acto que tenga previsto hacer cada una de las 31 cofradillas o hermandades que componen la Junta Mayor y que harán durante la cuaresma. Son programas, como verán, hechos muy miniciosamente y dedicándole mucho tiempo para que todo esté reflejado y bien en la medida de lo posible. Los programas de cuaresma se podrán recoger en las parroquias de la ciudad y las cofradillas y hermandades, así como en la oficina de turismo. Hablamos ahora de Elisa Ruiz, directora de la Escuela Infantil que lleva su nombre porque ha recibido el premio a la Excelencia Empresarial 2020 otorgado por el Instituto para la Excelencia Profesional que pone en valor a las empresas más destacadas del panorama español. La Escuela Infantil Elisa Ruiz se creó hace 21 años con el fin de ofrecer la máxima calidad educativa en las edades más tempranas y con la mirada puesta en la innovación. El Instituto para la Excelencia Profesional ha reconocido el trabajo y calidad de este centro escolar, otorgándole el Premio Excelencia Empresarial 2020 a Elisa Ruiz Sigüenza, quien recibió el galardón en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Este reconocimiento premia a empresas, instituciones y fundaciones que impulsan dinámicas económicas y sociales competitivas, lideran proyectos innovadores o mantienen vivos sectores artesanales. Antes de dar paso a los deportes, les hablamos del cáncer, porque el diagnóstico de un cáncer es un golpe duro para una persona cuando lo recibe y también para su entorno, y genera muchas dudas e incertidumbres. Es por eso que el Hospital Vinalopo pretende hacer de eso una experiencia lo más amable y llevadera posible, reduciendo la ansiedad de los pacientes y las familias. Y lo va a hacer con la entrega de un kit a los usuarios del hospital que incluye una guía de todo el proceso, un cuaderno para las dudas y anotaciones, unos calcetines térmicos y una crema de tratante. Este plan de cuidado integral para pacientes contribuye a mejorar su autocuidado durante todo el tratamiento, por ejemplo, con consejos sobre alimentación, ejercicio y cuidado de la piel, mejorando su calidad de vida y evitando visitas a urgencias. AN Dental patrocina el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Hola, buenas noches. El Elche Club de Fútbol intentará derribar la historia. El Tenerife se le da francamente mal allí en las islas. De hecho, es isla maldita para los blanquiverdes que no han ganado desde 1988, es decir, hace ya 32 años. Además, los ilicitanos defienden la sexta plaza. Anoche se disputó el partido suspendido en su día entre Mirandés y Zaragoza, que acabó en tablas, con lo que el Mirandés no alcanza al Elche, se queda a dos puntos de playoff, y el Zaragoza, eso sí, se afianza en la segunda plaza, con lo que el Elche ahora mismo ya está a ocho puntos de ascenso directo. Objetivo, ganar en Tenerife y seguir en playoff. El Elche Club de Fútbol quiere romper con el maleficio del estadio del Tenerife. Hace ya más de tres décadas que los ilicitanos no son capaces de ganar allí. Y en esta ocasión, el Elche defiende puesto de playoff. Tras el empate entre Mirandés y Zaragoza, los blanquiverdes siguen manteniendo esa plaza de privilegio y dos puntos de colchón sobre el séptimo clasificado. Un partido importante para Pacheta, como van a ser los 14 que restan en el último tercio de competición. Hoy al técnico se le ha preguntado por presente y también por futuro, sobre su posible renovación, sobre su futuro, el técnico lo tiene muy claro. No, 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 no. Y además, como pasó el año pasado, ¿eh? No sé, solo voy a hablar, y en este caso, cuando acabe la liga. Hasta que no acabe la liga, el míster, vamos, olvidaros del míster, de si no, de si no, de si... El míster quiere trabajar hasta el último día como un puto perro. Y luego, a partir de ahí, hablaremos de todo. El míster está feliz en Elche. Está feliz. A partir de ahí hablaremos de lo que pueda pasar o no puede pasar. Porque llega un momento en el que no esté feliz la gente conmigo. No esté feliz el club conmigo, o no estoy yo feliz. Al final de año hablamos. Al final de liga nos sentamos y hablamos. Mientras tanto, el míster, a trabajar enfocado aquí y a sacar esto, Dios, a ver si somos capaces de ir sumando, sumando y conseguir los 50 lo antes posible. Esa es la meta. La meta es conseguir los 50 lo antes posible. ¿Cómo se consigue? Compitiendo cada día. ¿Cuándo van a llegar? Pues la liga nos lo dirá. Pero esperemos que lleguen lo antes posible. Vuelvo a repetir, aquí estoy feliz. Yo soy feliz en Elche. Entonces, yo soy feliz. Lo cual, ojo, siempre acerca las posturas. Por mi parte. Pero no, no, no voy a hablar y no voy a sentarme para hablar de detalles o estas cosas hasta que no acabe la liga. Cuando acabe la liga, hablamos. Me gustaría estar muchos años. Pues ojalá. Si estamos muchos años, es que ha ido muy bien para todos. Para todos. Hay que recordar que, además de Pacheta, son seis jugadores los que terminan contrato el 30 de junio. Tecchio, Manuel e Iván Sánchez, Nino y los cedidos San Román y Amdoni López, que volverán a sus clubes de origen. Pero vamos al presente. Y es el partido frente al Tenerife del próximo sábado a las seis y cuarto de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López. Ahora mismo, Pacheta cuenta con 19 jugadores porque son baja prácticamente segura. Manu Sánchez con problemas durante toda la semana musculares y Víctor también descartado. La buena noticia es que Jonatas de Jesús está para subirse al avión y es que los últimos fichajes pueden ser, sin duda, los que más frescura le den al equipo en el tramo final de la liga. Yo creo que llegamos en buen momento y vamos a llegar con jugadores muy frescos. Vamos a tener una gran virtud sobre los demás. Vamos a llegar con jugadores muy frescos que les tenemos que poner a punto y que pueden llegar en muy buena situación a este tramo final de la liga. ¿Cómo están? Yo creo que Víctor va a estar ya, la semana que viene va a estar bien y Jonatas está para llevárnoslo. O sea que ese es un poco el cómo están los dos. Yo creo que la semana que viene Victoria hoy ha participado un poco de acciones muy controladas pero él tiene buenas sensaciones. Entonces esas sensaciones es que el músculo empieza a funcionar bien. Entonces estamos en ese proceso, en el proceso de acoplar a esos jugadores que, jo, hace cinco años fueron maravillosos aquí y esperemos que en este último tercio de liga vuelvan a ser maravillosos. Y en eso estamos. El equipo realiza mañana a las nueve menos cuarto el último entrenamiento y luego partirán en avión rumbo a Madrid para hacer escala ya directamente hasta Tenerife. El partido el sábado a las seis y cuarto de la tarde. Tenerife-Elche, el próximo sábado a las seis y cuarto de la tarde. Hora peninsular, una hora menos ahí en tierras canarias en pleno carnaval. La última vez que el Elche jugó en carnaval ganó. Eso fue hace ya tres décadas largas con tres goles del desaparecido Sixto y uno de Claudio Barragán, el actual técnico del recreativo de Huelva. Vamos a hablar de otras cosas, por ejemplo, de la renovación de Johnny Carmona, el jugador juvenil que empieza a llamar a la puerta de Pachete y que entrena a diario, que ha renovado hasta el año 2022. El Elche ata a una de las perlas de su cantera. Y también hablaremos de una buena noticia porque la Asociación Europea de Atletismo ha otorgado a la media maratón de Elche la máxima distinción, las cinco estrellas. El Elche hizo oficial el pasado miércoles por la tarde la renovación hasta 2022 de Jonathan Carmona Álamo, más conocido como Johnny, uno de los jugadores con más proyección de la cantera frangiverde. El mediocentro de 19 años llegó al fútbol base del club ilicitano hace tres temporadas y tras destacar este año en el juvenil a de división de honor y convertirse en una pieza importante, este año es habitual su participación en los entrenamientos del primer equipo a las órdenes del técnico José Rojo Pacheta. Cabe destacar que incluso fue convocado para el partido de Copa del Rey ante el yeclano deportivo en la Constitución, aunque finalmente no participó. Y es que el entrenador burgales se ha deshecho en elogios hacia Johnny en varias ocasiones a lo largo de esta temporada. Pacheta tiene puestas muchas esperanzas en la perla de la cantera y ha insistido en que a pesar de su juventud no le temblará el pulso a la hora de darle sus primeros minutos con el primer equipo. Además, en diciembre también debutó en tercera división con el ilicitano de Sergio Pellegrín. En total ha participado en siete partidos con el filial del Elche. Por otro lado, la Asociación Europea de Atletismo ha otorgado a la media maratón internacional Ciudad de Elche, la más antigua del mundo, las cinco estrellas, su más alta calificación. De esta forma, la famosa prueba elicitana se posiciona entre las de mayor calidad a nivel europeo al contar con la puntuación más alta tras evaluarse en un total de 54 categorías. Conseguir el título de cinco estrellas será uno de los objetivos propuestos por la organización y el Ayuntamiento de cara a la 48ª edición que se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo de 2020. Se espera, por tanto, una gran afluencia de corredores tanto de España como internacionales para recorrer las calles de Elche. La prueba deportiva se celebra desde 1964 y cuenta con 21 kilómetros y 97 metros. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web oficial. Pues con este repaso y esta buena noticia la media maratón ya tiene sus cinco estrellas máxima calidad en una prueba que se celebrará el próximo 15 de marzo en nuestra ciudad. Ponemos el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva. Buenas noches. AN Dental ha patrocinado el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volve a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y por supuesto aquí en Telenit a la misma hora de siempre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video